Bueno, Pablo, la polémica del fin de semana, sin lugar a dudas. ¿De cargar todo eso otra vez? Sí. Bueno, porque sí, tuvo cinco choques importantes desde que volvió del fútbol italiano. Yo creo que, salvo el de Ham, donde deja la pierna, ¿recordás el chico de Argentinos Juniors? Esa jugada también tan polémica. Sí, también. Al límite. Creo que después no tiene responsabilidad. Es un tren, viene a velocidad, es un jugador que tiene un estado físico tremendo, pero él, lo único que quería en esta jugada, no era lesionar al arquero de Neubels. Esto ocurrió en el día de ayer. Iban 3 a 0. Claro. Es un dato que muchos han señalado como, digamos, como para criticar un poco la actitud de Tevez, ¿no? Pero Tevez quiere hacer el gol. Sí, obvio. O sea, no quiere pegarle un rodillazo en la cara a un saño. Fue una lesión fuerte, ¿no? Fue una lesión muy fuerte que le rompió la mandíbula, que lo tendrá fuera de las canchas por mucho tiempo. Inclusive tendrán que operarlo. Bueno, es una situación muy difícil. Yo te digo que el estado físico de Tevez es tremendo. Vos lo tocas, yo he conversado con él y, bueno, lo he saludado, es un mármol. Viene de trabajar mucho tiempo, 11 años en el exterior, es mucho tiempo. En el aspecto físico es muy fuerte, como va él siempre, muy rápido, muy veloz, pero no tiene mala intención de ninguna manera. Y más en un ataque ofensivo. No, no, seguro. Yo creo que las críticas no están en la mala intención de Tevez, pero bueno. Bueno. Es la polémica. Ya fue operado por la doble fractura maxilar inferior tras el choque frente a Tevez, pero deberán revisarlo otra vez más y operarlo una vez más al arquero de Newell. Esperemos que se recupere y terminemos con esta polémica que no está, ¿no? No, está bien. Bueno, hay mucha más información para compartir, más de deportes, pero ¿hacemos la primera pausa? Por supuesto. Y después el sorteo de la Copa América. Sí, es verdad. Que tenemos centenario aquí por la televisión pública. En un ratito más. Ya volvemos.